Muy buenas a todos, bienvenidos a este pequeño rincón de libertad y incorrección política que es Rosa Salmón. Estos días me han estado apareciendo en las redes muchos vídeos de chicas con el siguiente texto, lo que llevaba cuando formé parte del 97%. ¿Y qué es esto? Te estarás preguntando. Pues bien, esto es un nuevo trend, una nueva tendencia que está sobre todo en TikTok y que se fundamenta en un estudio que se hizo y se publicó el año pasado en Gran Bretaña del que se deducía el siguiente titular. El 97% de las mujeres han sufrido acoso sexual. Bueno, tengo que decir que este estudio, o más bien lo que se está haciendo con este estudio, es una de las mayores muestras de manipulación que he visto últimamente. Para empezar, porque la muestra que se utiliza en este estudio es muy pequeña, son algo más de mil mujeres. Extrapolar la experiencia de algo más de mil mujeres a todo el conjunto de la población mundial femenina o a todo el conjunto de la población europea femenina es algo que haría tirarse de los pelos a cualquier sociólogo o estadista. Porque la muestra no es lo suficientemente grande como para que sea representativa. Pero es que además, cuando se habla del 97% se refiere únicamente a las chicas entre 18 y 24 años. De hecho, cuando amplían la edad, el porcentaje baja al 80%. Pero claro, 80% no es tan llamativo como 97%. Y además, este estudio, o lo que se está haciendo con él, más bien, es una tremenda muestra de manipulación por lo que se considera en este estudio acoso y lo que se considera agresión. En este estudio y en otros similares, ¿eh? Porque esto que se hace aquí se hace también en la macroempuesta de violencia contra la mujer que publica el CIS, que tanto utilizan las feministas y que me conozco de pe a pa porque la hice como entrevistadora en dos ocasiones. En 2014 y en 2019. O sea, sé de lo que hablo. Y lo que se hace en estos estudios es meter dentro del saco, dentro del ámbito de acoso y de violencia comportamientos totalmente diferentes. O sea, te colocan dentro de la misma categoría, por así decirlo. Que te fuercen a algo y que te entren en una discoteca. Básicamente, o sea, casi. Depende. Si el chico que te entra te gusta, no, porque ahí no lo consideras. Pero si el chico que te entra no te gusta, entonces ahí hay algunas que sí, que eso ya sabemos. No es lo mismo que te entre Dani De Vito que que te entre Crimson Sworth. Con todo el cariño hacia Dani De Vito. Todo se ha dicho. Y es que claro, ahí radica la clave de todo. ¿Qué se considera acoso y qué se considera agresión? Hay comportamientos que todos coincidimos en que son comportamientos de acoso y comportamientos de agresión. Todos. Hombres, mujeres, hetero, homosexuales, rubios, morenos, de izquierdas, de derechas, todos. Todos. Si hay una chica o un chico, le fuerzan a hacer algo que no quiere, es una agresión. Si le persiguen por la calle o le van a buscar constantemente a casa, al trabajo, es acoso. Pero el problema aquí radica en que en estos estudios, que te digan un piropo, se puede meter dentro de la categoría de acoso. Que te miren y te sientas incómoda, se puede meter dentro de la categoría de acoso. Pero vamos a ver. ¿Cómo que te miren y te sientas incómoda? Eso venía en la macroencuesta del CIS. ¿Cómo que te miren y que te sientas incómoda? Lo que es delito es la acción. No el sentimiento que despierta la acción, que es tremendamente subjetivo y que depende muy mucho de la predisposición de la persona. Si tú estás especialmente sensible, si vienes de una mala experiencia o si, yo qué sé, eres una paranoica y alguien te mira y tú ya me siento intimidada, lo siento mucho. El problema no radica en la persona que te ha mirado, radica en ti, que tienes que hacértelo mirar. Y el problema está en eso, en que ahora todo es subjetivo. Si a la mujer le molesta ya es delito, da igual la acción. Y es que, claro, meter este tipo de comportamientos dentro de la categoría de acoso y de violencia es muy heavy. Aparte, es una tremenda falta de respeto hacia las mujeres que realmente sufren acoso y que realmente sufren violencia. ¿Y por qué se hace? Pues se hace por una razón muy sencilla. Para conseguir que prácticamente toda mujer a la que le preguntes que si ha ido alguna vez con miedo por la calle, te conteste que sí. Y te conteste que sí porque realmente haya ido con miedo por la calle. Porque lo que le interesa a esta gente es meter en la cabeza de las mujeres, y que lo han conseguido muchas, la idea de que si van solas por la calle, están en peligro por culpa de los hombres. Curioso, ¿no? Los hombres son los que sufren más agresiones en la vía pública, pero es a nosotras, a quienes nos intentan convencer de que somos nosotras las que estamos en peligro. Y claro, a consecuencia de esto, surge uno de los argumentos estrella de las feministas. Porque cuando tú le preguntas a una feminista ¿Qué derechos tienen los hombres en España que las mujeres no tengan? Una de las respuestas más habituales es el derecho a ir por la calle sin miedo. Las mujeres también tenemos ese derecho, yo lo ejerzo a diario. Otra cosa es que ese derecho te lo hayan robado de alguna manera. ¿Cómo te lo pueden robar? Pues poniéndote en una situación de peligro o metiéndote en la cabeza que estás en una situación de peligro. A mí me gustaría, si alguna vez alguna chica me dice yo voy con miedo por la calle, preguntarle ¿Por qué tiene ese miedo? Porque tú puedes tener miedo con razón y sin razón. Si resulta que tienes miedo porque has vivido una experiencia traumática y todavía te estás recuperando sin problema Si resulta que tienes miedo porque estás en una zona peligrosa donde suele haber agresiones totalmente entendible Si resulta que tienes miedo porque efectivamente en ese momento estás en peligro o sea, tu integridad peligra vamos sal corriendo que yo voy detrás pero el problema es que en la mayoría de las ocasiones en las que una mujer tiene miedo yendo por la calle no se da ni el primer caso ni el segundo ni el tercero se da el cuarto que es que tiene metido en el subconsciente la idea de como soy mujer y voy sola por la calle estoy en peligro y estoy en peligro porque algún hombre me puede agredir da igual que no haya ningún hombre en tres kilómetros a la redonda el miedo está ahí y está ahí porque está aquí ¿y por qué está aquí el miedo? por una razón muy sencilla porque el miedo de las mujeres interesa y no interesa para que se pongan en guardia y así haya menos agresiones el miedo de las mujeres interesa porque si tú metes en la cabeza de la población que una mujer por ser mujer va a ser agredida y que una mujer por ser mujer tiene que ir con miedo por la calle cuando vayas a preguntar a las mujeres en las encuestas te van a decir que sí que sí que van con miedo porque efectivamente van con miedo tú has provocado que vayan con miedo y eso a ti querida líder feminista te va a encantar ¿por qué? porque van a hacer las estadísticas y si las estadísticas hacen así las subvenciones hacen así y eso es lo que os interesa a las feministas cuando hablo de las feministas hablo de las líderes y de las que viven del feminismo no de las muchachas de a pie a las que se empeñan en decirles que no son libres aunque son totalmente libres y es que ahí radica todo en esto y en difundir miedo porque el miedo es la mayor herramienta de control social y ese miedo lo consiguen manipulando estadísticas como esta y manipulando estudios como este como este de Gran Bretaña y como la macroencuesta de violencia contra la mujer que cuando salieron los resultados a mí me hervía la sangre me hervía la sangre porque lo que se estaba contando no era la realidad y sé que muchas feministas si ven este vídeo me acusarán de falta de empatía es una de las acusaciones más habituales que falta de empatía con la mujer agredida no perdona yo soy la primera que quiere que una persona que ha sido agredida esté protegida yo soy la primera que quiere que una persona que es acosada esté protegida y digo persona porque las agresiones y los acosos los sufren y los ejercen tanto hombres como mujeres no os equivoquéis si hablaseis con muchos chicos os daríais cuenta de que el nivel de acoso que puedan sufrir ellos no es tan distinto al que podamos sufrir nosotras ojo tanto por parte de chicas como por parte de chicos pero la cuestión aquí es que quien realmente sufre ese tipo de comportamientos está teniendo que ver como las que realmente no tienen empatía que son las que organizan todos estos tinglados ponen al mismo nivel que un avión o que un acoso o que un intento de agresión un vete por la sombra que al sol los bombones se derriten y lo meten todo en el mismo saco tú imagínate haber sufrido eso y encontrarte con que te meten como víctima al mismo nivel que una chica que simplemente no no llevo bien un piopo porque el que se lo dijo no le gustaba imagínatelo imagínate por ejemplo ser un hombre y tener que ver como aquella agresión que sufriste porque los hombres sufren más agresiones que nosotras aquel robo en el que te destrozaron la cara o aquella vez que te pegaron por defender a una mujer son ninguneados despreciados y tratados como cero importante porque tú eres un hombre y porque la persona que te lo hizo también porque suele ser una respuesta también muy habitual de las feministas cuando les dices a los hombres les agreden más y quién les agrede a otros hombres y es menos agresión porque la persona que te lo haya hecho tenga entre las piernas lo mismo que tienes tú no lo es hay que proteger a todas las víctimas y hay que dejar de utilizar el dolor de otras personas para infundir miedo en una mayoría y así sacar partido dale a like si te ha gustado el vídeo compártelo déjame tus comentarios suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y recuerda que si me quieres apoyar económicamente lo puedes hacer a través de Patreon tienes el perfil en la descripción y si me quieres apoyar aquí en Youtube que es gratis por ahora lo puedes hacer poniendo a reproducir cualquiera de mis dos listas de reproducción la de directos o la de vídeos bueno o las dos hasta la próxima chau Gracias por ver el video.